Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Un día yo voy a ser presidente de Colombia. Un día yo voy a ser presidente de Colombia. Un día yo voy a ser presidente de Colombia. Un día yo voy a ser presidente de Colombia. Un día yo voy a ser presidente de Colombia. Un día yo voy a ser presidente de Colombia. Un día yo voy a ser presidente de Colombia. Un día yo voy a ser presidente de Colombia. Un día yo voy a ser presidente de Colombia. Un día yo voy a ser presidente de Colombia. Un día yo voy a ser presidente de Colombia. Un día yo voy a ser presidente de Colombia. Gracias.